No todos los trajes duran igual. Muy bien queridos amigos, hoy estamos con otro video de estadísticas, de pruebas, de ver algunos números duros dentro del juego. Y hoy vamos a ver el tema de la ropa. La ropa, como podemos ver, gorra de padre, tenemos camisa, tenemos pantalón cargo y tenemos zapatillas deportivas. Obviamente hay ropa que aguanta más daño que otras y también hay ropa que dura más que otras. Entonces hoy vamos a ver un poquitito los números de estas ropas para que podamos sacar conclusiones qué ropa es mejor o qué ropa conviene más incluso fabricarla. Tengo en este lugar todos los trajes que podemos fabricar en el juego. El kevlar también se puede fabricar pero es bastante caro hacerlo y en algunos lugares por ahí lo podemos llegar a conseguir. Pero igualmente lo tengo para que podamos ver entonces todas las pruebas con todas las ropas que nosotros podemos fabricar en el juego. Y para empezar tenemos el clásico, la ropa básica. Con esta ropa nosotros vamos a recibir 4 de daño. Yo fui a zona verde, ahí dejé que me pegaron los zombies. Yo no sé, por ahí en la parte de comentarios me van a ayudar. ¿Qué pasa si voy al bunker alfa? ¿Qué pasa si voy a zona roja de farmeo? Y me pega un zombie mayor. A mí solamente me pegaron los flaquitos. ¿Qué pasa si me pega un gordo? ¿Qué pasa si me pega un lobo? Eso me lo dejan en la parte de comentarios si hacen el mismo daño. Todos los zombies. Y lo interesante de esta ropita es que aguanta 150 golpes. Esto te puede pegar 150 golpes y recién te vas a quedar desnudo. Así que un muy buen trajecito sobre todo para recién empezar a jugar. Obviamente no apto para frenéticos. Bien, traje reforzado. Significa que el traje que teníamos anteriormente lo hemos reforzado con algunos recursos. Lo cual eso también ya nos da una pauta de que si tenemos un traje y se está por romper. Si lo reparamos es como si tuviéramos dos trajes en uno. Así que eso también lo podemos empezar a ir viendo. Detalle, con este traje también nos van a hacer cuatro de daño. Pero la ropa reforzada aguanta 180 golpes. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. 180 golpes es muchísimo para una ropa que es muy barata. Y aparte que se puede sacar solo reparando la ropa anterior que se estaba por romper. Bien, sigue la ropa de trabajo. O la ropa, la verdad no sé cómo llamarle para mí, es ropa de trabajo. Gorro de lana, chaqueta gruesa, pantalones, vaqueros y bota de trabajo. Velocidad de movimiento 42. Pero lo más importante es que este ya solamente nos hacen 3 de daño. Lo cual ya está muy, pero muy bueno. Sin embargo, esta ropa solo aguanta 150 golpes. Pero esto ya lo podemos encontrar de manera gratuita en el cofre verde de Bunker Alfa. Así que ya las cosas se ponen un poquito mejor. Esta es la ropa de recién, pero reforzada. Así que también podríamos hacer exactamente lo mismo. Nos ponemos la ropa anterior. Cuando se está por romper, la reparamos y tenemos un traje nuevo. Con la ropa de trabajo reforzada también vamos a recibir 3 solamente de daño. Pero esto, como es reforzado, aguanta 180 golpes. Así que la verdad que esta ropa se está convirtiendo en mi ropa favorita. Para seguir, tenemos la ropa táctica. La ropa que ya empieza a ponerse un poquitito más seria. La ropa que es mucho más linda y que nos protege bastante también. Con esta ropa solamente vamos a recibir 2 de daño. Pero aguanta 150 golpes. Ropa que ya empezamos a conseguir cuando tenemos buenos saqueos en el Bunker Alfa. En algunos otros lugarcitos también la podemos conseguir. Ropa que se pone, como les comentaba, un poquitito más seria. Solo 150 golpes, pero ya nos protege muchísimo más. Pasamos a la ropa de piel. Porque básicamente así se llama. Gorro de piel, chaqueta de piel, pantalones de piel y botas de piel. El forro de piel protegerá tus pies y evitará que se te meta la nieve en las botas. Obviamente esta ropa solamente está para usar en zona de nieve. Por supuesto la podemos usar donde nosotros querramos. Pero como se fabrica, gastamos recursos. Y en el único lugar que es útil es en la zona de nieve. Ropa con la cual solo vamos a recibir 3 de daño. Y también dura 150 golpes. Bien, y acá tenemos un dato un poco perturbador. Vamos a ir con el casco SWAT. Vamos a ir con el chaleco antibalas SWAT. Pantalón SWAT y bota SWAT. Ropa que es muy pero muy linda. Ropa que te hace ir más rápido. Porque tiene velocidad de movimiento 44. Y solo vamos a recibir 2 de daño. Igual que el traje táctico. Lo cual es un poco extraño. Y también un dato importante. Solo aguanta 150 golpes. Así que la ropa SWAT básicamente solo nos está haciendo ganar un poquitito de velocidad. Bien, y vamos quizá con la ropa más linda del juego. Hasta que no podamos hacer el último traje. El traje de asalto este vendría siendo el más lindo. Lo extraño es que cuando yo fui al lugar de farmeo. El zombie me hacía 2 solamente de daño. Lo cual es exactamente lo mismo que el traje SWAT. Por favor me dejan ahí en la parte de comentarios qué es lo que ha pasado acá. Yo lo único que sé que me puse el SWAT. Me hacían 2. Me puse el Kevlar. Y me hacían 2. Y como podemos ver el traje tiene más protección en todas sus piezas. Acá tenemos 8. Acá tenemos 7. Acá tenemos 10. Y acá tenemos 12. Acá tenemos 10. Y acá tenemos 12 también. Y en las botas fíjense que tenemos 5 de protección. Velocidad de movimiento 44. Y acá tenemos protección 6. Velocidad de movimiento 44. Esto es la misma velocidad de movimiento que el traje SWAT. Pero deberíamos tener un poquitito más de protección. Yo no sé por qué también los zombies me hacían 2 de daño. Como si tuviera un SWAT o incluso un traje táctico. Y un dato también. El traje Kevlar dura 150 golpes. Así que para tener en cuenta unos detalles de estos trajes. La ropa reforzada dura 180 golpes. La ropa reforzada se puede hacer de manera muy económica. Reparando su traje anterior que ya se estaba por romper. Así que tendríamos 2 trajes en uno. Y aparte nos aguanta más golpe. Y a veces la diferencia de 3 a 4 no es mucha. Entonces la verdad que el gorro reforzado es bastante interesante para usar. Porque es un traje que se puede hacer reparando el traje anterior. Obviamente quedaron algunas prendas. Pero esto es lo que se puede craftear. Esto es lo que nosotros de cualquier manera podemos llegar a conseguir. Aunque sea caro como el traje Kevlar. Pero lo podemos hacer. Después el traje de motero, el traje de cazador, el traje de saqueador, el traje de santa. Obviamente todos esos trajes existen en el juego. Pero obviamente no lo podemos fabricar nosotros por nuestros medios. Solamente los vamos a poder conseguir. Estos son los trajes que hay. Este es el daño que puede recibir cada traje. Cuántos golpes aguanta cada traje. Y la velocidad de movimiento que nos dan cada uno de los trajes. Vamos con los videos de datos duros del juego. Que también son muy interesantes. Algunos que los puede ayudar en el juego. Y otros simplemente por curiosidad. Miren si no se ve lindo el traje Kevlar. Queridos amigos. Si el video de alguna manera los... Me olvidaba. Traje NBQ. Recibimos 3 de daño. Soporta 150 golpes. Amigos, dudas, consultas o sugerencias en la parte de comentarios. Y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias a todos. Y saludos.